El Cromatógrafo La cabina que hicieron para el gas El gasoducto Manicero Como nosotros somos punta de línea Acá en Cabrera Los dos gasoductos terminan acá en Cabrera Uno, el que viene del norte Y el Manicero que viene del sur Se tiene que poner ese aparato Que se llama Cromatógrafo Bueno, llegó el martes Acá todavía falta instalarlo Pero esto, ¿qué es lo que hace? Se hace igualar Al ser distintos gases Los que vienen desde el norte Y los que vienen del gasoducto del sur Este aparato sirve para igualar el gas Debo irlo a la red domiciliaria ¿Lo estaban esperando, Ricardo? Una de las cosas, son dos cosas que faltaban Una era esta, que tienen que, todavía tiene que instalarlo Y la otra es la conexión del gasoducto nuevo a la red domiciliaria Es un tramo de un metro de caño Que tienen que poner con una válvula Para que el gasoducto Manicero pueda salir a la red domiciliaria Eran las dos cosas que nos estaban faltando Acá en Cabrera Bueno, una ya llegó En estos días, la semana que viene viene instalarlo Ya dejarlo listo Y bueno, el intendente de Cabrazo Estuvo en ECOGAS Distribuidor del centro Hablando Y calculan que en estos En febrero Van a venir a hacer la conexión que les falta ¿En qué zona va a ser instalado el cromatógrafo? Ahí donde está la cabina Donde está la construcción Al lado del Banco Provincia Sí Ahí está la estación de rebaje Del gasoducto que viene al norte Para mandarlo a la red domiciliaria Al lado hay una estructura Una habitación Que está toda la estación de rebaje Ahí por la presión Para distribuirlo en lo que es la red domiciliaria Y al lado hay una piecita, digámoslo así Un saloncito donde ahí va a estar instalado este aparato Bien ¿Es caro este aparato? La verdad que no tengo ni idea ¿Esto viene de la provincia? Viene de la provincia y lo manda Es más, este aparato lo manda directamente La distribuidora del centro ECOGAS Claro, claro Que ellos lo ponen al aparato Y me imagino que lo debe pagar la provincia Junto con el gasoducto Seguramente Además también, bueno La buena noticia que se dio en Barrio Argentino Allí en ese hermoso salón Es sobre estas 350, 400 viviendas Que están cubiertas, ¿no? ¿Van a estar cubiertas por cloacas? Por cloacas, sí El miércoles de la semana pasada Vino el ingeniero Ham Que es el director de NOSA Nosotros habíamos pedido Una ampliación de crédito en OSA Para cloacas En especial en el Barrio Argentino Y Barrio Hipódromo Y como vos decís 350 viviendas Con conexiones domiciliarias Entre 350 y 400 Con conexiones domiciliarias de cloacas Y que más o menos Unos 7.500 metros lineales De caño herida Que se ha hecho En este momento Vino a inaugurar Inaugurar ese Porque se terminó Ya en estos momentos Está viniendo la gente Acá a la Secretaría de Obras Públicas A pedir la conexión Y ya se puede estar conectando Esto surge en su momento En su momento En abril del 2016 Mayo del 2016 Que comenzó Que se llovió Mucho Durante varios días seguidos Y comenzaron a Subir las napas Freáticas Ah, sí, sí En ese momento Nosotros teníamos Las napas Que salían Por el cordón Cuneta Surgía el agua Bueno, se empezaron Todos los trámites Se logró Llegar al crédito Es un crédito Que bueno En dos años Se empezó a hacer El proyecto Presentar en la nación Sacar el crédito Llamar a licitación Y hoy Digamos que Ahora En estos días Fue inaugurado Terminado Ya el proyecto Concluido Con la inauguración Formal De ese proyecto Así que estamos Muy, muy, muy contentos Muy felices Por este Adelanto Digamos Para los vecinos De Argentina Y Barrio Hipódromo En cuanto a obras Y servicios Entonces se puede decir Que comienzan Con buenas noticias Este 2018 En Cabrera Sí Comienza y sigue Con buenas noticias Tenemos varias Varias obras Que estamos Concluyendo En este enero El otro día Alguien me decía No paran Ni por vacaciones No, bueno Algunos Ya se fueron Vacaciones Volvieron Otros seguimos Trabajando Nos vamos El mes que viene Pero seguimos Con todos Los proyectos Que habíamos lanzado El año pasado O sea Cloacas De lo que es La otra parte Barrio Argentino Y Barrio Las Rosas Proyecto Habitat Las dos cuadras Que se están Terminando Faltan 50 metros De Adoquines En la calle Uruguay Las siete cuadras De pavimento En Barrio San Martín Barrio Belgrano La 20 de septiembre 12 de octubre San Luis Tucumán Son siete cuadras Corón Cuneta Se sigue trabajando Esto no Para nunca Y bueno Y para este año Tenemos que Continuar Bueno Tenemos Una muy importante Obra Que es Lo que es La ampliación La duplicación De las lagunas Cloacales Con Como vamos a tener Casi El 85 90% De la población Con Cañería De Cloacas No nos Alcanzaba Lo que quedaba Y bueno Hemos hecho El proyecto Presentado En la provincia Y nos han Dado La posibilidad De estar trabajando La empresa Arroz En En la ampliación La duplicación De las tres lagunas De Cloacas Que tenemos Hasta en Cabrera Hay varias cositas Que tenemos que seguir En este 2018 Bueno Entonces Cromatógrafo Permite proveerle Gas a toda la población Son obras destacadas Por El señor Ricardo Falsetti Secretario de Obras Y Servicios Públicos De General Cabrera Muchas gracias Bueno El cromatógrafo Permite Entonces Ricardo A toda la población De General Cabrera Tener gas Desde el gasoducto Manicero Si O sea Que el cromatógrafo Nos permite Igualar Presión Y Composición Del gas Que viene Desde El gasoducto Que viene del norte Con el gasoducto Manicero Ahí se mezcla Se iguala Y de ahí Sale A lo que es La red domiciliaria O sea Que vamos a tener De los dos gasoductos Pero como son Diferentes gases Y vienen Con diferente presión Eso Va a Este aparatito Cromatógrafo Va a hacer Este trabajito Para que Pueda ser distribuido Uniforme El gas En la red domiciliaria Ricardo Muchas gracias Estamos atentos A las obras Y servicios Que estén Llevando a cabo En Cabrera Muchas gracias Y buen día Muchas gracias a ustedes Y buen día para todos Ricardo Falcieri Secretario de Obras Públicas Y Servicios Y Obras Públicas De General Cabrera Con la información Allí Desde esa ciudad vecina ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.